Ahí en pleno corazón de Nueva York, en esta pequeña área de la enorme ciudad fría y dura, miles de turistas inundan el Times Square. Aquí las luces, los shows de Broadway y los famosos restaurantes como el Hard Rock Café son parte del ambiente. En este lugar hay de todo. Apenas se puede caminar entre empujones y ahora entre las mujeres semidesnudas, que no lo dejan pasar sin antes tomarse una foto y pedir dinero a cambio. Angel es una de ellas, aunque no quiso decirnos cuánto dinero hace diariamente en el poco tiempo que estuvimos con ella. Alrededor de una hora pudimos calcular unos 200 dólares. La hemos pasado muy bien. Venimos acá, nos tomamos fotos con los turistas y nos divertimos porque esto es Nueva York, es Times Square. Es como un carnaval. Los turistas nos toman fotos, nos dan propinas y aunque es opcional, lo apreciamos mucho. Tratamos de que todos sonrían y pasen un buen momento. Diariamente sin importar el frío del otoño, estas mujeres se desnudan y cubren sus senos pintándolos con la bandera de Estados Unidos. Y a pesar que la constitución lo permite, no todos están contentos con ellas. Cuando la gente nos insulta no podemos hacer nada, pero creo que no hay nada desagradable con el cuerpo de la mujer. Todas somos hermosas, somos una inspiración para el arte. Pueden venir acá a posar con nosotros. Gente de todo el mundo viene a este lugar y ven nuestro espectáculo. Esto solo pasa en Nueva York, es una verdadera fiesta. Quien no lo ve como arte es el alcalde de la ciudad, Vildi Blasio. Su argumento es que estas mujeres acosan a los turistas y que agresivamente piden dinero. Una de ellas inclusive fue arrestada por ofrecer favores sexuales a un policía encubierto. Apenas se percataron de nuestra presencia, las otras chicas nos evitaron y nos mostraron mala cara. Sí, nosotros nos sentimos, como padres nos sentimos incómodos porque a veces tenemos que esquivarnos con los niños. Y pues para mí que no es correcto. Sí. Pero también hay Mickey Mouse, está aquí. Sí, por eso venimos con la niña, porque ella principalmente quiere ver los muñecos estos. Pero de pronto se encuentran con estas mujeres semidesnudas, ¿qué opinan? Sí, para mí que no es correcto porque la próxima vez, sabiendo dónde se encuentran ellas, no lo vamos a volver a cruzar por ahí. Sin embargo, miles de otros turistas al parecer disfrutan de tomarse fotos y abrazarlas. Las propinas son por lo general de 5 dólares y más. El cowboy desnudo ha estado aquí por más de 17 años. Desde 1992 es legal estar en toples en el estado de Nueva York. Y nosotras hoy hacemos lo mismo. Es igualdad de género. Estamos dejando a las mujeres saber que esto es un derecho que tienen y que pueden ejercitar. ¿Es el número uno en Estados Unidos? Yo soy el número uno en Estados Unidos. Gano alrededor de 300 mil dólares a la semana. Realmente es mucho dinero, que viene de los permisos para el uso de mi imagen, como es el caso de las chicas Nicky Cowboy. Tres álbumes de música, un libro sobre mi vida y la publicidad en mi página de Facebook. Determinación de mío. Todas las personas, un trajito de Facebook y todo esto. Mucho dinero residual, residual, residual income. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Quien tampoco está de acuerdo es la esposa del cowboy desnudo. Pues yo pienso que no está bien una porque yo creo que toda esta revolución la empezó mi esposo. Entonces ellas vienen acá nada más como a dar mala imagen. Porque ellas nada más quieren como cobrar, vienen y, o sea, por lo menos mi esposo y nosotros no cobramos nada por una fotografía. Pero ellas son muy agresivas con la gente, les cobran 20 dólares, acosan a los hombres. Solamente porque traen en la de fuera. Eso no significa que vienes a acosar a alguien. Y realmente no creo que está bien porque aquí en Times Square vienen muchos niños. Y no lo creo que esté bien. Y yo creo que sí estaría bien que la sacaran. En la ciudad que nunca duerme son decenas los que piden dinero en esta famosa plaza. Mickey Mouse, Minnie y otros también se toman fotografías a cambio de dinero. Llevo como siete años. Es muy difícil trabajar acá porque tenemos la inclemencia del clima. El clima es muy fuerte. Estamos en la calle. La policía no mueve mucho y, aparte de eso, hay muchas personas que no te dan propina y a veces no llevan a la casa el suficiente dinero para soportar la familia. Esto es Nueva York, la ciudad que nunca duerme y donde muchos hacen hasta lo impensable para sobrevivir o para tratar de hacerse ricos en poco tiempo.